Música Cero a cero el partido, va a buscar abrir el marcador San Lorenzo En el centro, al área, cabezazo, gol GOOOOOL De San Lorenzo y se venía a venir Y se venía a venir Este tanto en San Lorenzo, tenía la pelota, buscaba Y encontró nomás, con Facundo Hortellado Ganando arriba Con dos tenemos de esta primera parte Siete minutos, lo gana San Lorenzo 1 a cero a San Isidro con el gol de Facundo Hortellado Va abriendo por izquierda Para Ronald Tapia, la tiene Tapia A ver, viene el centro de Tapia Le salió el arco, ese centro de Tapia Es salida A ver, gol GOOOOOL De San Lorenzo Ronald Tapia Apareció y metió el segundo Intentó el centro y entró al arco Está ganando San Lorenzo 2 a 0, gol de Ronald Tapia Cuando ya tenemos De este segundo tiempo Trece minutos Abriendo con Lucas Escalante Va a llegar Escalante Va a llegar Escalante Si llegó Escalante Escalante Pelotazo de Escalante Alexis Vega con la pelota Juega para Soluaga dentro del área Soluaga GOOOOOL Gol de San Lorenzo Centro de Vega Remate de Soluaga 3 a 0 Está goleando San Lorenzo En 15 minutos De la primera parte Apareció Matias Soluaga 3 a 0 Gana San Lorenzo Y es líder Junto al Atlético Policial Alamo Martínez Hace el individual Alamo Martínez Pasa Va al número 7 Viene el pelotazo Diálogo Martínez Está habilitado Viene el remate GOOOOOOOL GOOOOOOOL De San Lorenzo Llegó el cuarto De Ronald Tapia Doblete para él Cuando tenemos 23 De la primera parte Golea San Lorenzo 4 a 0 Está goleando San Lorenzo Fue de Alamo Martínez A ver, ganó Alesi Vega Está para cachetazo ya La tiene Soluaga GOOOOOOOL GOOOOOOOL De San Lorenzo Otra vez la fórmula Vega Soluaga Alesi Vega Ganó un ataque Abrió con Soluaga 5 a 0 Está goleando San Lorenzo A los 24 Matias Soluaga 5 a 0 Golea San Lorenzo Después a los 23 minutos Llegó El cuarto De Tapia Va a buscar más San Lorenzo Mite una pelota Al medio Remate GOOOOOOOL GOOOOOOOL San Lorenzo Matias Soluaga Ahora Tiro libre Penal Para San Lorenzo En 34 minutos De la primera parte Tiro libre Penal Para San Lorenzo Va a partir Matias Soluaga Quiere sellar Su triplete Soluaga A ver Soluaga Frente a la pelota 6 a 0 Va por el séptimo San Lorenzo Soluaga Soluaga GOOOOOOOL GOOOOOOOL De San Lorenzo Matias Soluaga De penal Triplete Para él 34 minutos De la primera parte Golea San Lorenzo 7 a 0 A San Yago Ochoa Le va quedando Por derecha Para el centro Alesi Vega Está Soluaga Remate Soluaga Gol GOOOOOOOL De San Lorenzo Matias Soluaga A los 3 minutos De este segundo tiempo Y llegó el octavo Llegó el cuarto De Matias Soluaga 8 a 0 Está ganando San Lorenzo San Isidro Le va a pegar Iván Suárez A la pelota Suárez GOOOOOOOL 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 De San Lorenzo Que golea Nueva 0 Y en el centro Al área Baja Valentino Antigüero Remate GOOOOOOOL GOOOOOOOL De San Lorenzo Apareció Galetín GOOOOOOOL Cuando tenemos De esta Segunda parte 19 minutos Está el segundo tiempo 10 a 0 GOOOOOOOL 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 Matias Soluaga Puso el octavo Tanto Iván Suárez De penal El noveno Y recién Apareció Apareció Bontillero Viene Remate GOOOOOOOL 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 De Martín Bordonaro Otra Asistencia De Alesi Vega 11 a 0 El partido En 20 minutos De este Segundo tiempo Se anota En el marcador Martín Bordonaro 11 a 0 El partido Pelotazo Para Alesi Vega Pasa bien Vega Hizo lo que Quiso Hoy Alesi Vega Que Extrañamente No convirtió En gol Alesi Vega Que mete El pase Para Antigüero Latino Antigüero Dentro del área En el centro De Antigüero Bordonaro Gol GOOOOOOOL De San Lorenzo 2 a 0 12 a 0 Está goleando San Lorenzo Otra vez Apareció Martín Bordonaro Gando Tenemos 24 minutos De este Segundo tiempo Está ganando Está goleando San Lorenzo 12 a 0 Le hicieron El tiro libre Viene Alesi Vega GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Vega Y faltaba Faltaba El gol De Vega 13 a 0 Golea San Lorenzo 26 minutos De esta Segunda parte 3 a 0 Golea San Lorenzo Alesi Vega Se anota En el marcador 32 minutos Y medio De este Segundo tiempo Gana Antivero Juega con Alesi Vega La tiene Vera Vega Dentro del área Ya le pasó Sacayan Sacayan Dentro del área Sacayan La meta En el medio Le va a quedar Antivero GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Valentín Antivero 14 a 0 Gana San Lorenzo De Alene Doblete Para Valentín Antivero Cuando tenemos De este Segundo tiempo 33 minutos Cosmos